La Guardia Civil, la agencia tributaria en el marco de la operación Bonsai, ha procedido a la imputación de 57 personas por pertenecer a una organización dedicada a la distribución de productos falsificados en las Islas Baleares, destinados para su venta en los canales de venta ambulante y regular. A los implicados se les imputa la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial. En la operación se han intervenido casi 15.000 artículos falsificados, valorados en más de 2,6 millones de euros. Además, se han aprendido casi 20.000 objetos peligrosos para el consumo, entre los que destacan 1.279 punteros láser de gran potencia, susceptibles de ser empleados para crear interferencias en la navegación aérea. La operación se enmarca dentro del plan permanente de actuación que la Guardia Civil y la agencia tributaria mantienen activo para combatir los tráficos ilícitos, así como proteger el comercio y defender al consumidor.